Muy bien, y seguimos con más información, por supuesto, 7 de la tarde, 23 minutos y ahora tenemos que hablar de paros. Claro, mañana hay una marcha de la CTA, la han avanzado las dos. Esto se convocó antes, ¿no? De que la CGT pusiera la fecha, como pedían poner la fecha, ¿te acordás? Sí. La han aclamado, bueno, la CTA dijo, nosotros vamos a poner la fecha, vamos a hacerlo el 30 de marzo, por lo tanto mañana se espera que haya esta movilización y vamos a hablar un poquito de los reclamos, de la situación social, de lo que se está viviendo y de qué cosas tienen que cambiar de acá a futuro. Y le damos la bienvenida entonces a nuestro invitado también de esta tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Guillermo Pacañini, Secretario de Condiciones y Medio Ambiente, de trabajo de la CTA Autónoma. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar la jornada de mañana? Mañana es una jornada de lucha, donde en varios de los gremios va a haber paros. Si pudiéramos darle un nombre, diríamos jornada de paros y movilizaciones de carácter nacional. Donde en cada uno de los... inicialmente habíamos fijado el paro. Sí. Para el día 30, frente al reclamo del conjunto de los trabajadores del día 7, donde, bueno, hubo una interpelación fuerte no solo al gobierno, sino a los dirigentes de la CGT, el famoso ponerle fecha. Y, bueno, creo que fue un acierto, primero, la inteligencia común de ambas CTA, en segundo lugar, la elaboración de un pliego programático y, en tercer lugar, el hecho de decir el paro se va a hacer el día 30 y se instó a la CGT a que le ponga fecha con la voluntad política de unificar. Bueno, finalmente, tardíamente, no con muchas ganas, pero creo que está el día 6 y el día 6 se está preparando con mucha fuerza. Y nosotros también hablamos del carácter activo de los paros. Entonces, habíamos fijado una movilización. Bueno, el día de mañana va a haber, yo creo, una gran demostración de fuerza, que va a partir a las 3 de la tarde, de la avenida de mayo y 1 de julio, va a converger en Plaza de Mayo, donde, además, incluso, de la CTA autónoma, de la CTA de los trabajadores, va a haber algunos gremios que pertenecen a la CGT que también se van a movilizar. ¿Hay acto central? ¿Hay un orador? Va a haber un acto central, van a hablar Pablo Michigli y Hugo Yasky, aproximadamente a las 17 horas. Vamos a sumar a Carlos Quirotti, secretario de Comunicación de la CTA de los trabajadores. Gracias por estar con nosotros. Carlos, ¿fue una decisión acertada la de anunciar fecha y que luego la CGT les anunciara otra fecha? Nosotros hemos participado, junto con nuestros compañeros de la CTA autónoma, de todas las propuestas de unidad en la acción, conscientes de que los trabajadores y las trabajadoras de este país reclaman una medida de acción. Realizar este 30 de marzo una jornada nacional de lucha y movilización. Es lo que vamos a hacer mañana, junto con diversas modalidades. Hay paros en algunos sindicatos. Es notorio y evidente el caso de los docentes de las escuelas públicas. Es notorio y evidente el caso de los profesores universitarios de las universidades nacionales. Nuestros compañeros trabajadores del subte de la Ciudad de Buenos Aires harán un paro de 5 de la mañana a 7. Va a haber este cese de actividades. A partir de las 15, como les decía nuestro compañero recién, nos vamos a convocar y marcharemos hacia la Plaza de Mayo todos juntos. Guillermo, vos recién decías que creías en los paros pero activos, ¿no? Con movilizaciones que se vieran. Pero lo que hizo la CGT fue convocar a un paro general sin movilización. Entonces, digamos, como que va a estar paralizado el país, especialmente porque el transporte se ha sumado y entonces va a ser muy complicado movilizarse. Pero no vamos a ver los trabajadores en la calle. Que es la foto. Claro, es la foto. En ese sentido, ¿crees que lo de mañana viene de alguna manera a complementar esa falta de marcha del 6? Absolutamente, vosotros habíamos definido que el paro iba a ser con movilización. Bueno, yo personalmente yo creo que desacertada, no desacertada, creo que evidentemente la impronta del 7, Calondo, el dirigente máximo de CGT, creo que no solo eso, han hecho toda una serie de declaraciones que los trabajadores se tienen que ir a la casa a tomar mate, que muchos anunciaron aceleradamente que igual siguen negociando con el gobierno, que en realidad el paro no es contra el gobierno, que están anunciando acuerdos salariales prácticamente algunos sindicatos que pertenecen a la CGT dentro de la pauta salarial del gobierno cuando la nave insignia en este momento de los conflictos que el gremio docente está disputando contra esa pauta, igual nuestro gremio en particular, el mío que es el de Provención de Salud de la SISCOP, mañana nosotros vamos, estamos en paro, estamos en segunda jornada, va a ser mañana en 48 horas y desde ya estamos contra ese techo salarial, los judiciales también, entonces va a haber al más 4 o 5 provincias más donde los sectores de salud de nuestra federación, donde FESPROSA también van a parar exactamente por el mismo problema, está la disputa salarial en el centro, entonces es poco elegante decir que ya están aceleradamente arreglando algunos acuerdos salariales, tomando como modelo el del gobierno o el de comercio, bueno, son debates, hay que ver cómo se tomaron esas resoluciones, nosotros las tomamos en asambleas, nosotros discutimos seriamente el salario, que sobre todo en el caso de los trabajadores del sector público, en particular los docentes, yo escuché recién el debate, los judiciales y nosotros los trabajadores de salud, el salario tiene un doble sentido, no es solamente un problema y que con eso solo bastaría de dignidad como cualquier trabajador para poder mantener nuestra familia, tiene un carácter de servicio social, es inherente al servicio social, porque el insumo fundamental de la educación es el docente, un docente mal pago, no puede desempeñar bien su tarea y además está expuesto a desgaste laboral. Igual pasa con los trabajadores de la salud y con la justicia, y son los tres lugares donde rebajaron los presupuestos. Claro, pero los médicos... Son sectores que mañana nos vamos a movilizar mucho. Está bien, pero por ejemplo los médicos... Los médicos no pueden dejar las guardias, no pueden abandonar las guardias. A nosotros un año nos obliga, nosotros nos autorregulamos los conflictos. Nosotros no permitimos que el Estado tenga injerencia en los sindicatos. Nosotros autorregulamos el conflicto. Entonces, por supuesto, jamás tenemos problemas con los usuarios, con los pacientes. Además, acompañan nuestras medidas de fuerza. Entonces, y recibimos las mismas campañas por parte de la gobernadora Vidal, que están recibiendo en este momento los compañeros docentes de desprestigio, de inducir al sector privado, porque acá lo que se está haciendo es desprestigiar la cosa pública. Ya lo conocimos, lo conocimos, lo vimos en los 90. Desprestigiar, desocupar, privatizar. Entonces, primero desprestigiar un servicio público en el cual el Estado no invierte. Después viene a desocupar, después van a empezar a limpiar personal. No tiene mucho margen político como en el 90, porque creo que hay una experiencia acumulada, y bueno, la conflictividad creciente que hay lo está demostrando. Pero, y después privatizar. En salud está la mal llamada cobertura universal de salud, que es una vieja nueva receta, vamos a llamarlo así, del Banco Mundial para arancelar y privatizar servicios de salud. En educación es lo mismo. Este plan maestro, que está lleno de una serie de generalidades y algún barniz de innovación en los contenidos educativos, también apunta a lo mismo. Por eso los docentes también están defendiendo la escuela pública. Tenemos que actualizar los títulos, son dos minutitos y seguimos charlando.